pues parece que no va a poder ser hace unos días os hacía un vídeo en el que os decía que había tomado una decisión que no os iba a gustar la decisión como recordaréis era cambiar el defender 110 2.4 t de 4 puma que tengo rucio del que os hice ya un vídeo os lo dejaré por aquí por un discovery 4 que tenía un bloqueo trasero automático pues al final no va a poder ser no se ha hecho y os cuento por qué a ver el discovery 4 tiene como no un problema de motor al parecer bueno al parecer no seguro el motor está roto el cuarto cilindro no le llegaba suficiente lubricación donde llegaba suficiente aceite y acabado por partirse el motor bueno lo han debido llevar a rectificar pero no ha quedado bien o de momento no ha quedado bien no sé más dada la historia y el tiempo que está llevando este tema no sé si vamos para un mes ya he decidido que o cambian mucho las cosas o sigo con el defender de hecho voy a seguir con el defender con el con rucio es una pena porque yo ya había de monta desmontado todo toda la camperización un poco artesanal o chapuzas como queráis llamar lo que tenía hecha como veréis en él en el vídeo que está colgado por ahí pero servía y me hacía me hacía me apaño el tema es que ahora voy a seguir con el defender y que no hay mal que por bien no venga que suelen decir voy a aprovechar pues para camperizar lo no de una manera un poco más estable definitiva sino un poquito más cómoda ya veremos qué es lo que hago al final la prioridad no es la camperización la prioridad es la comodidad y el salir a rutas no es una camperización que tenga que hacer porque vaya a hacer viajes muy largos o grandes expediciones que me encantaría hacer pero no es posible por el trabajo y por todo sino una camperización que me sirva a mí para pues para hacer estos viajes que solemos hacer de por lo menos una semana dos semanas a lo sumo no más porque yo mucho más no puedo estar alejado del trabajo de una sola vez por suerte puedo coger más o menos temporaditas cortas de 234 días pero no largas por eso la camperización que vamos a hacer tampoco que voy a hacer tampoco va a ser excesivamente estable vamos a decir desde luego voy a intentar hacer una camberización como la anterior que no sea requisito la la homologación como os digo a ver ese 100% seguro que no que no voy a hacer lo del disco 4 no es 100% seguro en su momento os decía que tampoco era 100 100% seguro que lo hiciera hoy tampoco es 100% seguro digamos que la decisión estaba tomada en su momento en un 99% y ese 1% es el que le ha frustrado y hoy la decisión también está tomada en un 99% de no coger ese discovery 4 y de seguir con el defender pero queda un 1% de probabilidades que como hemos visto van a tener también su importancia o pueden llegar a tener su importancia porque cogía yo porque me había planteado coger ese discovery 4 como os dije no tanto por problemas con el defender como que ese discovery 4 tenía un bloqueo trasero que es muy difícil encontrar un coche con bloqueo trasero y bueno me había animado la comodidad y todo no y el precio estaba muy bien de precio ahora las circunstancias han cambiado ya no me fío no sé si el abrir un motor y rectificar va a dar garantías de mecánica creo que se podría estar barajando la opción de cambiar el bloque motor si la opción del bloque de cambiar el bloque motor al final se hace y el precio no se incrementa demasiado pues en ese caso me volvería a replantear la operación de momento como os digo tengo el defender descamperizado solamente tiene los asientos delanteros y los asientos traseros tiene también todo lo que digamos todo lo que se ha homologado como son las protecciones el winch y todo pero por dentro no tiene nada está completamente desnudito es impresionante además la luz que entra por detrás que antes no entraba bien estamos en diciembre hoy es hoy es nochebuena no tengo prisa para tomar decisiones no tengo así ningún viaje relativamente largo a la vista aunque en cualquier momento se pone se puede decidir algo si es verdad que iba a ir con mi amigo pierre en la semana de diciembre del puente de diciembre hacer un viaje largo que al final no lo hicimos porque está por mí por mi culpa porque esta operación iba a ir adelante no quería ir con el defender de viaje por sí porque está prácticamente vendido porque estaba yo creía que estaba vendido y por no estropearlo evidentemente porque no surgiera cualquier cosa que impidiera la venta vale hoy 24 de diciembre las cosas están como como antes de plantearme cualquier operación con lo cual no sé lo que va a pasar hoy por hoy soy proclive a seguir con el defender de hecho tienen que estar muy bien las cosas para que no siga con el defender no no me fío de este coche que quieres que os diga la mecánica al fin y al cabo es importante sobre todo el land rover y si no me fío no voy a gastar dinero no lo sé hoy por hoy todo me llama a seguir con el land rover con el defender a mí me gusta el defender me encanta el defender hay que tener claro que no sería una opción b en el sentido de cómo no puedo hacer otra cosa con el defender no no a mí el defender me ha gustado me ha gustado siempre es incómodo pero me ha gustado siempre también me han gustado el disco 3 de hecho tengo dos discos 3 ahora estoy con el negro hicimos una pequeña escapada un fin de semana y fui con él y funciona de maravilla y eso me hizo decidirme aún más por el discovery 4 funciona de maravilla en cuanto a comodidad hay que decirlo todo en cuanto a otras cosas bien el defender es mejor en determinados campos y el discovery 3 es mejor en otros y el 4 vamos a pensar que es el 4 es como el discovery 3 con el plus del bloqueo trasero bueno que me estoy enrollando demasiado a lo dicho como no se había presentado todavía el discovery 4 y no se había dado ninguna noticia os lo comento la operación está hoy por hoy descartada igual que al principio está descartada al 99% al 99% si no hay una alternativa que a mí me dé tranquilidad no la voy a hacer tranquilidad de un mínimo aunque sea una tranquilidad ficticia lo importante es no hacer una operación con dudas ese es mi único problema como os digo si no se da esa posibilidad yo seguiré con el defender gracias bueno gracias a dios en estas circunstancias en estos momentos del año no tengo ningún viaje a corto plazo para realizar puedo esperar y esperaré hasta que haya que tomar una decisión que la decisión es quedarme con el defender camperizar lo que el principal problema es camperizar lo antes tenía una serie de dudas o de cosas que no estaba muy convencido de cómo lo había hecho y de la comodidad bueno y ahora esto me ha dado la oportunidad en su caso de repensarlo a lo dicho nos vemos os iré contando si hay novedades pero de momento sigo con el defender un abrazo a todos